¿Todavía no has visto Seishun Butayaro Wagyu Senpai No Yume Wo Minai? Pues en este video te diré varias razones por las cuales tienes que verlo Pero antes de eso debo inhalar, digo perdón, debo tomar mi medicina, espera un matico Ahora sí, ahora sí, ahora sí te diré por qué tienes que ver Seishun Butayaro Wagyu Senpai No Yume Wo Minai Número 1, se nos presentan temas que sean relacionados con la vida real Mejor dicho, se nos exponen teorías o paradojas creadas por humanos de carne y hueso 3D, nada de 2D, papá Por ejemplo, el experimento del gato encerrado en una caja con un dispositivo que puede liberar un veneno Y después de un tiempo el gato está vivo y muerto al mismo tiempo O sea, te bola la cabeza Número 2, en él está la waifu de waifus Mai Sakurajima, mi love, mi conejita sexy Número 3, tiene buen desarrollo y no te aburres con cada capítulo Número 4, los personajes son carismáticos a su manera, al menos los principales El resto pues que se vayan al carajo Número 5, el prota es un cabrón que tiene los huevos bien puestos y no es ningún princeso Eso es importante, que no sean princesos El macho Número 5.1, no sé por qué puse eso, pero bueno A Sakuta, o sea, nuestra protagonista Le importa un carajo lo que piensen de él, así que todo le vale nalgas Así que este es un consejo para todos ustedes, tomen nota Con la nota del día, tomen nota Número 6, tiene una loli kawaii que prácticamente ya casi es legal Y le dice al prota Eso es importante que le diga a Onichi Número 7, hay chicas super mega sexys Punto esto también Número 9, las mujeres no te dejan la friendzone Son los hombres los que lo hacen Número 10, los padres no aparecen por ningún lado Así como casi todos los animes Solo quería decir esto porque sí, así que, pam Número 11, tiene un opening pegajoso Escúchalo Ya, suficiente Número 12, tiene un nombre super largo Los animes que tienen nombre super largo son buenos Por lo general, algunos, no como los casos Hay casos en los que son una basura Y eso es aquí, las razones por las cuales tienes que ver Si no lo has visto, ahora tienes que correr a verlo Con esas razones que te acabo de dar Bueno, si te gustó el video, no olvides dejar tu like Si no te ha gustado, deja tu dislike Suscríbete y activa la campanita Nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!